La misión es realizada por personas que defienden y pretenden alcanzar un objetivo en común. Misión Caleb moviliza, desafía e integra a miles de jóvenes en Sudamérica para llevar el mensaje de Dios a personas que no conocen a Cristo. Yo soy... Sé un joven que marque la diferencia y forme parte de la historia de personas convertidas en el reino de Dios. Dios se llama a ser un ganador de almas en lugares donde no hay presencia adventista. Yo voy... Este ejército de jóvenes será testigo de las maravillas que Dios hará y estos jóvenes serán transformados espiritualmente durante esta aventura misionera. Yo creo... Sé parte del mayor proyecto de evangelismo joven del mundo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Yo elegí... Inscríbete y deja tu huella en el mundo. Misión Caleb. Tus vacaciones al límite.